...Semana Verde que se organiza entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Mundial, el Banco Central del Paraguay y otras instituciones. Gracias Matilde por estar con nosotros. Ernesto Almada te saluda en la conducción con Matías Aranda. Muchísimas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Buenos días. Buenas, muy buenas. Y bueno, contanos de cómo van a estar organizando esta semana con charlas, ponencias, posibilidades incluso de líneas de dónde emprender negocios con la perspectiva de respeto y de conservación a nuestro medio ambiente. Adelante, por favor. Sí, bueno, este es el segundo año que organizamos conjuntamente desde el Banco Mundial lo que denominamos Semana de Crecimiento Verde, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, justamente para hablar de cuáles son los desafíos y oportunidades para que Paraguay siga desarrollando y creciéndose de una manera sostenible e inclusiva para todos. No solamente es un tema de negocios, sino también incluye políticas públicas que hagan que el país pueda avanzar a un Paraguay más resiliente y con menos impacto en términos tanto de su población como de su economía ante los cambios climáticos que vienen aconteciendo ya desde los últimos años. A ver, esto se va a desarrollar, tengo entendido Matilde, en cinco jornadas. ¿Va a ser así? Absolutamente. Comienza hoy, el día de hoy, y tendrá lugar todos los días de esta semana, de lunes a viernes, de seis a siete y media de la tarde. Tratamos de hacer sesiones cortas, muy concretas, donde tenemos una combinación de quienes están hoy a cargo de llevar adelante las políticas públicas del país, que es el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, en distintos ministerios sectoriales, junto con expertos tanto del Banco Mundial en las distintas temáticas, como también expertos internacionales que han llevado adelante políticas verdes en otros países de la región. Es muy importante que, y quiero mencionar esto, porque realmente ocurre esta conversación en el país, es una señal muy importante que los principales actores están tomando conciencia y acción sobre los temas que hay que avanzar en el país para ser un país más resiliente a estos cambios climáticos que vienen, y cómo desarrollar negocios y oportunidades, y cómo desarrollar sectores y negocios de una manera sostenible e inclusiva. Entonces, hoy comenzamos con una conversación más amplia que tiene que ver con el rol del Banco Central y de los países en términos de avanzar con esta agenda, y después se desarrollan el resto de los días algunas conversaciones más sectoriales, un día dedicado al desarrollo urbano, de cómo desarrollar ciudades sostenibles, otro día focalizado a temas, oportunidades verdes, donde vamos a hablar del potencial que tiene el sector forestal en el país, así como también el sector turístico, como sectores que pueden ser desarrollados de manera sostenible. Vamos a hablar también de la importancia de la gestión integral del agua en el país, agua y saneamiento, así como otras oportunidades donde Paraguay tiene realmente muchísimas oportunidades para desarrollar, que son parte, aparte, importante de mencionar, de la recuperación económica que tiene que llevar adelante el país post-COVID. Bien, Matilde, Paraguay, ¿cómo puede aterrizar y concretar estas temáticas que van a ser parte de...? Porque son realmente muy interesantes. ¿Cómo podemos aterrizar desde una perspectiva país? Bueno, primero, generar este tipo de conversaciones al más alto nivel, integrando no solamente a los responsables que están hoy en el gobierno, sino a la sociedad civil, al sector privado y organismos como el Banco Mundial, y por eso realmente estamos muy orgullosos de que nos hayan considerado socios tan importantes en estas conversaciones. Segundo, aprender también de otros países que han llevado adelante políticas interesantes al respecto. Estamos trayendo algunas experiencias de Chile, algunas experiencias de Colombia, donde Paraguay puede adoptar, pero Paraguay también tiene sus buenas experiencias locales. Entonces también aprender de algunas experiencias que han estado presentes en el contexto local de Paraguay para poder replicar esas políticas hacia adelante. Nosotros en este momento estamos apoyando al Ministerio de Hacienda justamente para armar una hoja de ruta sobre los temas de cambio climático. ¿Qué está haciendo el país en la agenda de cambio climático? ¿En qué está avanzando? ¿Y en dónde todavía hay desafíos que hay que seguir avanzando? Con lo cual, este tema de generar diálogo y diálogo informado y poder involucrar a distintos actores de la sociedad, del sector privado y del gobierno es el punto de partida y además tomar decisiones que tienen que ver con aspectos locales. No son agendas fáciles, son agendas complejas porque implica de alguna manera una diversificación de la economía, implica también una recapacitación del personal para involucrarse en estos nuevos sectores, pero es posible, se ha hecho posible en algunos países, incluso Paraguay lo está siendo posible también en algunos sectores. Nosotros, como Banco Mundial, todo lo que estamos haciendo hoy en el país tiene que ver con el apoyo de esta agenda climática, preparando un proyecto en la franja costera, justamente un proyecto urbano integral que incorpora temas sociales pero también temas que tienen que ver con hacer la ciudad de Asunción más resiliente. También trabajando en temas agropecuarios, donde también traemos el foco de sostenibilidad. Así que el punto de partida yo creo que es el debate, la conversación, la toma de conciencia y a partir de ahí poder armar grupos de trabajos multidisciplinarios para realmente definir un poco cómo Paraguay puede volverse un ejemplo en la región en establecer políticas públicas verdes, sostenibles e inclusivas para todos. Matilde, en esas conversaciones, en esa generación de debates en las que van a participar tanto expertos nacionales como internacionales, representantes del sector público y privado, ¿qué tan importante es también la participación de representantes de la sociedad civil de nuestro país? Absolutamente. Hemos involucrado a miembros de la sociedad civil, está también como socio en todo este trabajo, el pacto social. También estamos conscientes que ONGs tienen que estar tanto escuchando como también participando de las conversaciones. Somos conscientes que esta semana no abarca a todos los temas, ni a todos los actores. En una semana y una hora y media por día, sobre todo llegando al fin de años, estos temas requieren de mucho más tiempo, de trabajo y dedicación, pero creemos que es un punto de partida y la idea que lo que hemos conversado tanto con el presidente del Banco Central, con el ministro de Hacienda, es que a partir de estas conversaciones poder armar grupos de trabajo que incluyan a la sociedad civil, pero también al sector privado, porque hay un rol público en general, en general un ambiente de negocios, un clima de negocios, una legislación que favorezca a estos sectores sustentables, pero también hay un rol muy importante del sector privado, y entonces tiene que haber una coordinación muy importante, porque hoy el impacto del cambio climático ya no es un tema teórico, un tema de derechos y de responsabilidad hacia la humanidad. Hoy realmente está afectando el día a día de los ciudadanos, la calidad de vida, la navegación de nuestros ríos, el impacto en la economía, en el costo de los bienes. Entonces es algo que impacta al ciudadano común en el día a día, que también a través de estudios del Banco Mundial se está viendo que el cambio climático está teniendo un impacto en la pobreza, impactando a los más vulnerables, de la misma manera que vimos el impacto de la COVID-19 en nuestros países. Entonces esta agenda se hace urgente, sabemos que hay acciones que son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero lo importante es tener una estrategia en conjunto de cómo avanzar en estos temas hacia adelante. El Paraguay tiene un enorme potencial por sus características de su energía hidráulica, del impacto que tiene la energía en la vida de los ciudadanos y en la economía. Entonces requiere necesariamente hacer frente a estos temas de manera urgente, pero sí, como bien lo mencionabas, de manera coordinada con la sociedad civil y con el sector privado para que ninguno quede atrás y todos sean beneficiarios de esta agenda verde. Bien, Matilde, queremos agradecerte por este contacto. Evidentemente que Paraguay va a poder armar con apoyo de las diferentes entidades y el apoyo internacional del Banco Mundial una hoja de ruta, como vos lo decías, con plazos, ¿verdad? Plazos distintos. Cada país tiene que ir armando su propuesta, digamos, de crecimiento en este mismo sentido. Y creo que también nosotros, desde los medios de comunicación, vamos a estar acompañando todas estas iniciativas. Gracias por tu tiempo y nos reencontramos en una próxima. Muchísimas gracias por el interés. Un gusto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Matilde Bordón. Ella es representante residente del Banco Mundial en Paraguay. Con esto cerramos Paraguay en 15. Gracias, Matilde Bordón. CC por Antarctica Films Argentina